Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Ghost of Tsushima. Estamos trabajando en las misiones secundarias para poder ayudar, en este caso, a los monjes que nos ayudaron en el camino de la historia. Entonces, estamos en la segunda misión de Norio. Señor Sakai, Norio. Estuvimos preocupados por Hochi. Esto es un respiro. Son pocos los momentos así. Yo era así antes. Ya no soy el mismo hombre que antes de Comoda. Tan malo. Comoda. Bastante. Bueno. Perdimos a todos. Había tanta sangre que parecía una... pasta. Agradece que no lo viste. Cabalgamos día y noche al sur. Una tormenta nos hizo demorar. Paramos en una granja a dormir unas horas. Me despertaron gritos. La casa estaba en llamas. Mongoles atacando. Nos llevaron a Caneda encadenados. Más tarde... Ojalá hubiera muerto peleando. Uf. También tuvo su historia. Creo que sé dónde está Hochi. Qué mal. Vamos a ver dónde está. ¿Vamos ahora? Sí. Tres acciones, tres ilusiones. A ver qué pasa. ¿A dónde vamos? Una base en la costa. Los barcos mongoles se detienen ahí por suministros y prisioneros camino al norte. Si logran subirlo al barco, lo perderemos. Señor Sakai, ¿qué hará cuando esto termine? Espero algún día volver a casa y recuperar mi vida. Ojalá sintiera lo mismo por mi templo. Siempre tuve claro mi rumbo. Seguir el camino óctuple. Formar una familia. Servir al templo de Cedro. ¿Aún puedes hacer todo eso? Me uní al templo por mi hermano. Y siempre imaginé a mis hijos y a los de Enjo creciendo juntos. Nuestras esposas serían niñas. Los mongoles no han tomado todo, Norio. Un día se marcharán y tendrás que seguir con tu vida. Pero no siento que sea solo mía. Debo vivir por Enjo y por los monjes que murieron. ¿No siente lo mismo con los samuráis de Komoda? ¿Que está en deuda con ellos? A veces. Como si mi vida tuviera que valer por la de 100 samuráis. Pero eso es imposible. Quizás esa es la cuestión. La vida antes de la invasión parece un recuerdo ajeno. O algo de la infancia. Quizás en 20 años mires atrás y veas este momento de la misma forma. Señor Sakai, ya le dije que Hochi se opone fuertemente a la violencia, ¿no? Dijiste que no aceptaba a los monjes guerreros. Detesta las armas. Nos acercamos a la base. Un guardia mongol. ¡Mátelo! Necesitamos una vista general de la base. ¿Qué tal ese granero? Bien, rápido. Busquemos a Hochi. Los mongoles tienen a alguien ahí. Debe ser Hochi. Si voy solo, puedo llegar a él sin que los mongoles lo sepan. Un cañón de señal mongol. Podría dispararlo y llamar su atención. Mientras saco a Hochi. Nos veremos ahí cuando encuentre a Hochi. No me esperes y me demoro. Lleve a Hochi a la aldea. Puedo arreglarme solo. Vamos a ver. Los veré a ambos en la aldea Akashima. Dispara el cañón de señal. Traeré a Hochi. Confíe en el Buda Amida, mi señor. Buen trabajo, amigo. Eso alterará a los mongoles. Por favor, no. ¿Qué sucede? ¿Quién es usted? Vámonos. Un amigo. Vámonos. No puedo. Los mongoles me llevarán de nuevo al templo de Cedro. Necesitan curanderos. Con urgencia. No hay tiempo para esto. Lo siento, pero debo quedarme aquí. ¡Jin! ¡Hochi! ¿Norio? ¿Qué haces aquí? La alarma trajo a un grupo de mongoles. Ya casi nos alcanzan. Mierda. Atrás, Hochi. No se te acercarán. Norio, prepárate. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven para acá. Ven para acá. Muere. ¿Los demás están contigo, Norio? Vamos a ver. No queda nadie. Estoy solo. Lo siento. Espero que termine este baño de sangre. Los mongoles me buscaban. Me entregué para salvar vidas. ¿Cómo sabían dónde encontrarte? Sabían que estaba en Akashima. Querían que regresara al templo de Cedro. Necesitan un curandero. ¿Ayudarías a los enemigos heridos? Mongoles y japoneses. Todos sufrimos. Algunos lo merecen. Complicado. La vida de un doctor. ¿Cayó el templo de Cedro? No lo sé. Norio. Lleva a Huchi a la aldea antes de que lleguen los refuerzos. Buscarán venganza. Nos veremos ahí para planear la defensa. Es complicado. Bueno. Está buena historia. Vamos a ver cómo avanza esto. En fin. Bueno. Seguimos viendo cómo continúa esto. Nos vemos después. Hasta luego.